En este video les voy a decir cómo usted puede pagar su casa en 10 años. Esto no es cuento de camino. Este que está aquí ha visto más de 20 o 30 videos para buscar la verdad en cómo se puede pagar la casa más rápido. ¿Cuál es el secreto o la salsa maestra para pagar la casa más rápido? Aquí te va porque este que está aquí pagó más de 10.000 dólares para saber el secreto y les voy a decir qué fue lo que pasó. Porque entre tú y yo no quiero que gaste los 10.000 dólares que gasté yo. Una vez me llamaron a mi teléfono, me imagino que usted también la hayan llamado. Oiga, si usted quiere que le enseñe cómo puede pagar su casa más rápido pues entonces yo le tengo un plan que si usted me paga a mí cada 15 días entonces usted puede ahorrarse tanto, tanto. Usted lo único que tiene que hacer es pagarme 400, 500 mil dólares y un fee de tanto por tanto. No los culpo si ustedes lo han hecho. Yo pagué 10.000 dólares. Vi un video, me salió en Facebook, que me vendieron un curso. Un curso que no servía, un curso que cuando yo puse a ver videos era un video de YouTube, pero viejos de no sé cuántos años. Mi gente, yo no quiero que le pase a usted. Yo soy ingeniero y realtor. Esto te lo puedo decir con fundamento. Le reto a cualquiera que esté viendo este video que me quiera demostrar matemáticamente lo contrario a lo que yo le voy a decir ahora puede buscar en Google, donde quiera, porque le voy a hablar con la verdad. Mi gente, no se dejen engañar. Vamos que te voy a compartir mi computador. Aquí te voy a explicar para que no te lo diga yo, que te lo voy a decir mi amigo Elon Musk, el que creó el chat GPT. Y le pregunté, ¿hay algún método especial para pagar el mortgage de la casa en menos tiempo? Dice, sí, hay muchas maneras de pagar la hipoteca más rápido. Pero esta que te voy a decir ahora es la primera y la verdad. Pague más cada mes. Si paga más de su pago mensual requerido, puede reducir el término de su hipoteca y ahorrar el interés a largo plazo. Entonces, viene esta otra parte. Pague intervalos más cortos y puede permitírselo que cambie su pago mensual a bimensual o incluso semanal, lo que puede ayudar a reducir su término de hipoteca en unos años. Caballeros, les exhorto a que cojan matemáticamente. Por supuesto que si usted paga semanal o paga quincenal, usted va a pagar un poquito más extra. ¿Por qué? Hay meses que tienen cinco semanas y si usted paga semanal un poquito extra, pues va a haber meses que vas a pagar una semana extra. Y si usted paga dos veces semana extra, pues al final estás pagando más a tu casa. No le venga a nadie a que le cobre porque usted pague más a su casa. ¿Sabía usted? La mayoría de los bancos que cuando usted compra casa por primera vez, usted puede llamarlo. Los llama y le dice, quiero pagar un extra a mi principal, al principal. Este que está aquí, todas mis casas, le tengo un pago de lo que pueda. Mis primeros pagos adicionales a mi casa, que la pagué terminando en menos de 10 años, empezaba con pagos de 300 dólares al principal. Sí, no era mucho, así empecé, pero después le subiendo. Mientras más yo ganaba, más me pagaba de primero a mi casa. Eso lo aprendí de Robert Kiyosaki. Si no ha visto su libro, le dejo por acá la portada del libro porque eso me cambió mi vida. Ese fue el primer libro que me quitó a mí de trabajar en un casino y me despertó. Él decía, si usted tiene que pagarle a alguien, págase usted primero. Y eso fue literalmente lo que yo hice. Primero me pagué a mí y cuando hablo a mí, a mi casa. Si yo me pago a mi casa, ya yo me ahorro dinero. Y le voy a enseñar ahora cuánto usted se va a ahorrar y cómo usted puede pagar su casa ese año. Pero este segundo consejo, caballero, es solamente pagar más al principal o hacerse una constancia. Pero eso lo puede hacer usted. Si usted está un poquito mayor, su nieto, su hijo y va a la computadora y le dice, oiga, yo quiero pagar al principal. Te va a dar un cuadrito que dice al principal. Todos los meses, no sé, 100, 200, 300, lo que usted pueda. Y lo otro es refinanciamiento. Alguien me preguntó sobre refinanciamiento. Por favor, vea mis videos. Por aquí les dejo algunos links de refinanciamiento. Voy a hacer nuevos videos hablando de refinanciamiento porque no siempre es conveniente refinanciar. Y más los intereses que están ahora. Cuando usted va a refinanciar, usted tiene que fijarse en el interés que esté en el momento. Y el interés que esté en el momento es más bajo que el que usted tiene, siempre va a ser un buen día. Siempre. Si cuando usted vaya a refinanciar, el interés que está en el momento es más alto, lo más probable es que no le convenga refinanciar. Si lo que quiere usted es bajar el pago mensual de su casa. Déjame y le enseño la tabla acá que tengo, donde le voy a enseñar cómo usted puede pagar la casa en 10 años. Esto que está aquí se llama Mortgage Calculer. Tengo un grupo de varios informáticos, hasta un ingeniero nuclear. Tengo mi equipo. La verdad que estoy muy orgulloso de mi equipo y le doy muchas gracias. Ayer le pude ahorrar 24 mil dólares a una familia que llevaba más de 20 años acá en los Estados Unidos. Nunca había podido comprar su casa. Ellos eran Haitín. Sus hijos nacieron acá. Y Diosito quiso. Le pude ayudar con 24 mil dólares con un interés del 5.125. Cuando los intereses en estos momentos están en 6.6. Pero bueno, eso es porque yo me trato de aliar con los mejores bancos que hay en estos momentos en la industria para que usted pueda tener el mejor deal. Si usted no tiene el mejor deal, yo no puedo estar orgulloso de ser el top 1% de aquí de los Realtors. Mi objetivo es ayudarlo y quiero que usted logre lo que yo he logrado en este país. Es que yo creo que dice Diosito que mientras más usted pueda dar, usted más va a recibir. Por eso voy a dar todo lo que pueda dar. Entonces, bueno, vamos al pollo del arroz con pollo. Miren mi computadora. Eso se llama Mortgage Calculer. Lo que me conteste y me comente en una semana y de alguna forma me deje su email, les voy a estar mandando esta tabla para que usted pueda sacar su propia matemática. Para este caso yo voy a hacer una casa de 300 mil y que el interés esté al 5% por 30 años. Mi pago mensual del principal interés iba a ser de 1.610.46 y que iba a pagarle al interés 279.767.46. El pago siempre va a ser 1.610 porque el pago es fijo, como está diciendo, porque a nadie lo va a poder cambiar. Entonces, por supuesto, yo no estoy pagándoles nada al principal interés y por supuesto no me estoy ahorrando nada de interés. Si yo quisiera pagar solamente en intereses 174, lo único que tengo que hacer es pagarle 365, le pongo aquí en esta tablita y me dice, si yo quisiera entonces en vez de pagarla 30 años, reducir que esto fuera a 20 años, me baja lo que tengo que pagar el interés, me estaría ahorrando en intereses 105 mil dólares en 20 años. ¿Suena bonito? Bueno, vamos a decir que usted quiere pagar la casa en la mitad del tiempo, en 15 años. ¿Qué tengo que hacer, Juan Carlos? Bueno, lo que tengo que hacer es pagar 770, se lo voy a demostrar, para que usted vea aquí, pongo 770, ya esto lo precalcule, para no perder tanto tiempo en el video, y me va a dar que lo que tengo que pagar en intereses sería solamente 126 mil dólares. Esto me ahorraría a mí en intereses en 15 años, nada menos y nada más que 153 mil 435 dólares. ¡Wow! No se vea nada mal. Bueno, ahora vamos a lo que usted estaba esperando. Si usted quiere pagar la casa en 10 años, si voy a querer pagar una casa que tenga una deuda de 300 mil, porque eso no es lo que da la casa, sino es la deuda que usted tiene en la casa. Si usted quiere pagarla en 10 años, lo que tiene que hacer, mi gente, en este caso sería 1.600 dólares, o 1.600 dólares extra que usted le pague a la casa, es decir, casi el doble de lo que usted está pagando, el principal al interés, en 10 añitos, mi gente, usted va a pagar esa casa, y se va a ahorrar nada menos y nada más que la cifra de 198 mil 932 dólares. ¿No suena eso como un buen ahorro en 10 añitos? Bueno, y para toda esa gente que llegaron hasta el final, dice, Juan Carlos, ¿por qué no pusiste para pagarla en 5 años? Para aquella gente que se preguntaron, bueno, Juan Carlos, si en 5 años cómo la pudiera pagar, aquí sí se le puso la cosa. Yo creo que muy poca gente lo pudiera hacer, pero bueno, si usted es de los que tienen un dinero extra, y usted quiere pagar su casa en 5 años, y se quiere dar ese lujo, bueno, aquí le van. Son 4.150 dólares que tiene que pagar extra al principal, y se estaría pagando su casa en 5 años, y se estaría ahorrando en intereses solamente 240.875 dólares. Dígame si esto no suena lindo a su amigo. Eso es, caballeros, esa es la pura realidad, no le busque más, yo he visto gastado muchísimo video, este es el video que usted está buscando, lo traté de hacer lo más corto, lo más preciso, no hay turco, no hay secreto, lo que sea que usted le pague al principal interés, es lo que usted va a poder ahorrarse en intereses y en tiempos. No hay magia, no hay truco. Así que si hay un gurú por ahí que usted cree que tiene la magia oculta, así caí yo, así basté yo 10.000 dólares. Mi gente, nada, ya esto lo mastiqué, y créeme que aprendí la lección. Si usted le gustó, denle un like. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy de Acto de Ingeniero, aquí en Las Vegas, para aquí mi gente linda. Nos vemos todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del día, en este canal de YouTube. Si yo hubiera visto este video, y me hubieran dicho la verdad, me hubiera ahorrado 10.000 dólares. Si usted está agradecido, dale un like, comente, y póngame su email, para mandarle la tablita, para que usted saque su juan. Chao. Y así ustedes creen que se puede hacer video. Así ustedes creen que se puede hacer video. Así no se puede trabajar, mi gente, así no se puede trabajar. ¿Qué tiene que hacer la gente para comprarse una casa? Pueden llamar al teléfono, a responder a Rialto, papá, Juan Carlos, no pueden comprar su juro, mucha casa que quieran. Y que a los otros autos pueden ayudarte. Chao. Un beso. Chao. Chao. Bye.